Soy muy jodón, digamos la palabra, y él es muy tímido, muy tímido. Y subí y me miraba y no saluda al lío, se saluda. Hola. Y bueno, empezando a charlar todos los días, agarramos la confianza que ahora tenemos. Así empezó la relación entre Jean Carlos, de 11 años, y el chofer de la línea 10, Julio González, en Córdoba. Desde hace dos años y medio, el nene viaja todos los días cuando vuelve del colegio. Y de esta manera, se hicieron amigos. Me subí y pagué el boleto y después me dio caramelos. Desde el principio, cuando yo estaba en tercero, esperé mucho tiempo y así, así, hasta que me fui haciendo amigo. ¿Siempre tomas el mismo colectivo con el mismo chofer? Sí.